Son alrededor de 200 personas que pertenecen a la agrupación de discapacitados en la comuna de Pozoalmonte, con los que se empezará a trabajar en el proyecto de gobierno regional, desarrollo de potencial innovador para el crecimiento inclusivo de la región de Tarapacá, ejecutado por la Universidad de los Lagos, los que serán encargados del desarrollo de este proyecto. Bueno, el proyecto que estamos desarrollando actualmente en la región, porque es un proyecto de competencia regional, financiado por el gobierno regional de Tarapacá, nos implica a nosotros, como Universidad de los Lagos, trasladarnos, acercarnos y conocer la realidad de toda la región. Tal como dijo la directora del proyecto, hemos estado en Pica, ahora estamos en Pozo, mañana estamos en Colchane, y la idea es poder tener un acercamiento de primera fuente. Claro, yo como trabajé acá en Pozoalmonte durante muchos años, me sirve harto, tengo la facilidad a lo mejor de conocer a la gente, de conocer la realidad, y de poder trabajar más rápidamente de cierta forma, poder aglutinar esfuerzo para que nosotros lográssemos el proyecto. Y la acogida ha sido muy buena, ha sido súper receptiva la agrupación de discapacitados de Pozoalmonte. Este es un proyecto, como les decía, financiado por el gobierno regional, que abarca inicialmente el diagnóstico de toda la región, porque la idea es poder levantar desde las mismas personas con discapacidad información relevante respecto a la trayectoria educativa y laboral. Y con esa información poder levantar programas de capacitación. Pensemos que este es un proyecto que apunta a fortalecer el capital humano a partir de esta visión, digamos, de que las personas con discapacidad pueden aportar al crecimiento y a la competitividad de la región. Son más de dos años los que se trabajará en el marco del proyecto de inserción a las personas con discapacidad al ámbito laboral. Los que pertenecen a la agrupación Renacer Esperanza Discapacitados de Pozoalmonte, durante la primera charla informativa se mostraron agradecidos de la iniciativa. Para nosotros es muy importante que la Universidad del Mar se preocupe por esta zona, que si bien Pozoalmonte está muy alejado de la capital, y ellos de allá han venido a este lugar a ver las necesidades de las personas con discapacidad de acá de la región, o sea, de la región del Tamatrugal. En este momento ellos se encuentran realizando sus necesidades y están planteándolo en un diagnóstico que se está haciendo, y eso es muy importante que ellos sean el puente para esta organización. Muy buen proyecto que ayuden a los discapacitados, porque es algo que necesitamos todos nosotros que lo ayuden por ser discapacitados. Claro, estoy contenta porque a los discapacitados lo están ayudando para salir adelante y hacer cosas bonitas, y el trabajo también, porque todos los discapacitados pueden trabajar. Durante un largo periodo se trabajará con más de 200 personas que pertenecen a este grupo, para poder lograr la inserción laboral de ellos, ya que los encargados del proyecto aseguran que tienen las mismas capacidades para ser incluidos al ámbito laboral.